Hasta el primero de marzo, según lo anunció hoy el alcalde de Medellín, funcionará el cobro por circular en el Valle de la Urra durante el pico y placa, dijo el mandatario que la medida entrará en evaluación. Durante febrero todavía será posible pagar por circular a pesar de tener pico y placa. Para automóviles el costo es de 38.282 pesos por día y para motos 8.384 pesos. El 3% de los conductores aceptó entregar ese dinero a cambio de sacar su vehículo, lo que significó un recaudo superior a los 1.500 millones de pesos. El 97% de las personas no hicieron uso del servicio de cobro por congestión. Eso es una pista, pero necesitamos más pistas. Por ejemplo, de qué barrios hicieron uso, de qué barrios no hicieron uso. En marzo, tras la suspensión de esta opción, será la evaluación del mismo y se decidirá su futuro. Recordemos que ya en Vigado había anunciado que desde el primero de marzo no sería posible circular por las avenidas El Poblado, sentido en Vigado, Medellín y Las Vegas de su jurisdicción, aunque se hubiera pagado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!